El Rancho del Mismo Nombre El Rancho del Mismo Nombre El Rancho del Mismo Nombre El Belén Pérez Marcelo Su madre ya da mucho orgullo También el señor Aurelio Hernández le envió un saludo El Rancho en su lindo suelo Mi madre en medio su arrullo Me llevamos a Armando El Rancho del Más de Peque Estado de México Y es el Tigre La Sierra y la Tanda Tierra nuevo pariente Ahí va un saludo afectuoso Pa' contaminar con Hernández Que vive en Gemón, Indiana Y en calor vestir Toño Hernández Aquí tienen a un amigo Eso dice Armando Hernández Él es muy enamorado Sencillo y trabajador Su pasión son las mujeres Les ha brindado su amor Si lo respetan, respeta Porque es muy noble el viejo Saludase para el Rancho Cerquita de Matepec De México es el Estado Sueña con volverte a ver Armando Hernández Su nombre y su corrido Le canté Y quedó pa'l viejote Armando Hernández Asamble Hay un saludo De México Y quedó